1, 2, 3, 4 Salí en busca del tiempo perdido Siguiendo el rastro de un amanecer Y me junté con gente sin medida De la que nadie quiere conocer Un loco me dio clases de disciplina Un escritor me habló del mal dolor Un juez me absolvió de mi rutina Y una flor me estirpo el dolor Si quieres verme vas a tener que explorar Esos desiertos que no puedo abandonar Abrí una puerta que cerró detrás de mí Y no me duelen los amigos que perdí Me especialicé en noches suicidas Justo el día que la conocí Y confundí molinos con gigantes ¿Verdes?